Para esta semana se tiene previsto abordar una serie de temas académicos en las asignaturas de matemáticas y lengua y literatura, empezando por educación inicial y primaria por la mañana y en la tarde para los alumnos de secundaria. De primero a tercer grado vamos a trabajar los grupos fonemáticos S, Z, C, sílabas directas, sílabas inversas, palabras agudas, palabras graves, significado de base y significado contextual, el uso del diccionario. De cuarto a sexto grado vamos a impartir poemas de Rubén Darío. En quinto grado se abordará el poema lírico, prosa y versos, además de la forma verbal conjugada para los alumnos de sexto grado. En estudios sociales, contenido de tercer grado, vamos a trabajar las zonas de riego ante desastres provocados por fenómenos naturales. En cuarto grado el origen y forma de vida de los pueblos originarios. En quinto grado la distribución de la población. En séptimo grado se presentarán teleclases de matemáticas con el tema operaciones con números positivos y negativos. En noveno grado trabajamos las soluciones de las ecuaciones de segundo grado. Importante también en el mundo de la matemática el saber encontrar el valor de una variable y sumamente importante el trabajar también este tema en el contexto de la investigación. Las ecuaciones de tercer grado para los alumnos de cuarto año de secundaria y los logaritmos para los alumnos de quinto año son otros temas fundamentales en el aprendizaje de los jóvenes de secundaria que se imparten a través de las teleclases. Para TV Noticias, Román Rodríguez.